Que suerte tengo de disfrutarme tus besos y amanecer en el calor de tu cuerpo El amor es como una paloma volando en el cielo, pero un día baja y hace un nido en tu balcón Así fue como tú me llegaste al corazón Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Cada vez que hacemos el amor me enamoro más Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Eres el mejor regalo que Dios me pudo dar Entre todas las mujeres tú me gustas más Cuando te beso, veo estrellitas de fuego y sobre tu piel se cumplen todos mis sueños El amor es como una paloma volando en el cielo, pero un día baja y hace un nido en tu balcón Así fue como tú me llegaste al corazón Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Cada vez que hacemos el amor me enamoro más Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Eres el mejor regalo que Dios me pudo dar Entre todas las mujeres tú me gustas más Entre todas las mujeres tú me gustas más Porque cuando te vi me enamoré de ti a primera vista Pero tenía miedo de que no me vieras como te veía Hasta que me miraste y me cambió la vida Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Mujer divina, mujer bonita, como tú no hay otra igual Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Besar tus labios me enloquece y ya no puedo dejarte de amar Cada día tú me gustas más, me gustas más, me gustas más Este amor es algo grande, infinito, de aquí hasta la eternidad Entre todas las mujeres tú eres lo que más me gusta Y me fascina cuando me miras con esa carita tan bonita Entre todas las mujeres tú eres lo que más me gusta Y cuando yo te veo a mí se me mueve el suelo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Que esa mujer es fuerte! ¡Qué suerte tengo de amanecer en tu cuerpo! ¡Me siento afortunado de tener tu amor, de tener tus besos cada vez que quiero! ¡Qué suerte tengo de amanecer en tu cuerpo! Y es que yo vivo para verte, quiero estar contigo y nunca dejarte mi amor ¡Qué suerte tengo de amanecer en tu cuerpo! 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 ¡Qué suerte tengo de amanecer en tu cuerpo!